hola qué tal amigos sean bienvenidos a un vídeo más bendiciones a todos pues el día de hoy pues primero que nada yo siempre le doy gracias a dios por un día más espero que pues ustedes se encuentren muy bien y antes pues compartan nuestros vídeos dejen su like y sus comentarios verdad que son muy importantes para nosotros hoy pues venimos acá con marta ya como podrán ver marca acá está haciendo limpieza vamos hola marta buenos días marta permiso como amaneciste marta siendo limpieza eso marta tiempo a marta ya desayunarse marta ya va ya casi qué bonita te quedó tu casa marta y al color de la casa andas vestida hoy mes y ayer fue la nena pues tal vez por la luz a ver porque no seguro casi nada yo no sabe porque te queda poco y ahora se vuelve después se levanta otra vez porque allá abajo les pegaba la luz y aquí nada todo si puedes que a marta le falta lo que es su luz y por eso como llora mi nena le da miedo da miedo pues porque mucho escuro yo le miro más grande la panza a la marta ya casi o es por la blusa mira pues y cómo te ha ido ahora que o dale ya no está trabajando con con usted con usted yo pues me algo así pues un poco feliz porque feliz sí porque no no está en la la odalis aquí porque y cuando estaba aquí mi nena pues estoy contando a ustedes pues mi nena como lo pegaba el patujito ajá o sea que peleaba con el nene de ella sí como lo pegaba maría le pegaba al nene de ella ajá la maría lo hace al nene de ella y vos te sentís mal que le pegara sí no así pues yo siento mal pues sabe que piensa ella y te les va a hablar pues que pega a mi nene Marta pero pero bueno como ya sabemos con los niños pues es un es algo que uno yo siento que hablando se entiende las cosas porque si uno se pone a pelear por los niños es un gran problema ajá al rato ellos están contentos sí pero sinceramente Marta como te sentís ahorita que Odalis no ha venido ay tu persona yo me siento pues que que no viene eh si pues no viene ella y y cuando viene ella me voy a poner yo a lavar y ella mira a la nena y y cuando está ella pues yo me iba allá abajo y ella mira a la nena y ya te iba sin pena ajá o sea te hace falta o no te hace falta bien porque ella me mira aquí por mi casa y yo voy a bajar para abajo porque si lo dejo yo aquí vienen los patos y los toros y por eso me me pongo me ponía un poco pues así de pena y muy triste porque ella se fue y ya ya no me cuida ya mi casa así ajá o sea que si te ayudaba la Odalis si ella pues miraba a mi nena y yo bajaba para abajo o sea que ella en lo que miraba a tu nena ya te iba sin pena a ir a lavar allá donde tu suegra ajá iba a lavar allá con mi suegra y yo me venía no vino los patos no no vino nada ah vaya si y como mirabas el empeño ella en su trabajo o sea como se desempeñaba ella con lo que le dejaron abajo ella si estaba haciendo bien con la nena ajá y también y tal vez con eso se pone puede decir muy triste la cara porque no como tiene la cara pues ya no tiene ya alento para hacer así pues felices si con mi nena ahí y ahorita ahí ahí está puede creo que está malita porque crees o está malo está malo porque está solo para abajo está así o sea que tiene diarrea o sea que tiene diarrea o sea que tiene verde también está cayendo también así puede siendo popó o está haciendo popó o está haciendo popó y yo sé que Marta no tiene que creer Marta tiene que decir si si está mala o no si y también popó así verde saber por qué tiene diarrea si diarrea pero con así verde y que le has dado nada solo su comidita y su leche y segundo con el cómodo que me dijeron ustedes yo la solo doy y ya más ya no estoy dándole ya o sea que ahorita que no ha estado Dali sentís que te estás atrasando sí con ella sí sí ay no Marta está complicada la situación va sí ya el lunes adelante va a venir la otra ajá Marta pero fíjate que yo sé va de que yo ahí ya el papel de su remedio de la nena ¿ya lo hallaste? ya ahí está ahí está el papel de la nena y ahí está pero lo malo es que el medicamento pues se descontinúa en darle sí entonces imagínate Jenny cuánto tiempo lleva y volver a darse sí yo siento que ya fueron varios días que es cuando fueron allá en la capital y no se le siguió dando el medicamento a María y Marta pues en las condiciones como estaba el medicamento yo siento que ya no ya no sirve ya va ya no ya no Marta imagínate que la crema que era para la piel es algo muy delicado ¿y cómo lo tenías? con tierra adentro sí en la bolsa que estaba o sea yo sí vi que en el momento que me cayó porque ella me contaba de que se le cayó su lámina y que cayó tierra yo digo que en ese momento pucha y sin tapón yo vengo y agarro mi medicamento de mi nena lo limpo y todo sí ajá entonces yo siento que con los niños hay que tener más cuidado mira porque ahí viene otro sí ajá y ellos son muy delicados sí y María te está comiendo bien sí come ¿y qué le da de comida ahorita que ella? eh si dejo un caldo ¿y qué te dijo la pediatra? y que no lo da ajá pero lo echo un poquito pues mira Marta yo sé que yo no soy quien para venir inclusive yo hasta he visto comentarios yo soy nueva en el canal va en venir y darte una sugerencia ¿verdad? no es un regaño simplemente es una sugerencia que como madre que yo soy también te la puedo dar va la pediatra creo que si no estoy va Raúl nos dijo que caldos por el momento no porque en eso no ella no se nutre o sea no y lo que queremos es que María camine que gane masa muscular por eso es decir porque está muy delgada y Marta pues le sigue dando caldos todavía Marta en fideos ajá pero solo así pues le eché yo huevitos allí y solo el huevo lo eché y lo di yo a la nena ¿puedes caldo? no estoy dando solo huevitos que le eché va entonces ponete de acuerdo porque hace rato me dijiste que le estaban los caldos sí Martita hombre pues está bastante difícil con la Marta va a veces no agarra las instrucciones como son es que miren va eh yo sé que tal vez van a decir va a veces que dejemos a Marta en paz que que por qué tanto aquí ya pero nuestro objetivo o sea nuestra visión con Marta es que Marta aprenda a ser una mejor madre para sus hijos va y que la nena se recupere de como está a mí me gustaría ver a María caminar así como tu otro nene sí inclusive habían comentarios porque con el otro nene con el nene pues el nene ya está bien va podríamos decir así va pero cuántos años tiene el nene 4 4 4 años pero también las personas estaban comentando de que por qué solo a María le ponemos la atención pero eh la verdad de que tu nene Marta es bien inteligente exactamente la otra vez que nosotros venimos a grabar eh cuando Odaly no se presentó ¿te acordás? sí el nene se estaba poniendo sus zapatos sí ajá porque a él pues se le regaló zapatos y algunas unas prendas este él las utiliza pero Marta no se los pone entonces como Marta no se los pone él mismo se los estaba poniendo ajá y el nene pues sí el nene de salud no está mal ajá a la edad que tiene a la edad que tiene eh no puede venir y decir quiero comida o el cambio el niño se va allá abajo y aunque sea golosinas o alguna otra cosa come con su abuela y sus tíos va ajá y el cambio la niña solo aquí con Marta sí no por decirlo así va este nosotros queremos eh más que todo eh llegar a en algo con María va sí que no que es pues que aprenda a caminar y se recupere va por lo que nos dijo la pediatra que tenía entonces eso quiere decir Marta que te estaba acostando ahorita que Odaly no ha venido sí deberías de coger el frijol y eso deberías de darle frijolitos parados o frijolitos colados ajá o fritos no tengo yo o huevitos va que es lo más barato mira pues estrellado o revuelto todos los días sí o agarrar un sartén poner un poquito de cebolla un poquito va o echar los frijoles y medio machacarlos o huevos cocidos va como huevos ajá huevos duros como los conocemos huevos revueltos papitas fritas ajá sí hay tantas cosas más fritas y las personas están comentando de que te hemos ido a lavar la ropa se te ha ayudado la limpieza y no has mejorado se le ha dado sugerencias no a veces este yo siento verdad que tal vez pues lo ven como un regaño hacia Marta pero yo siento que no ha sino que queremos que Marta mejore ajá exactamente veamos que las cosas que vivías anteriormente ya no la volvas a acometer de sino que por ejemplo ahora pues ya tienes una casa bonita tienes tus organizadores puedes organizar bien tus trastes tu pila la puedes llenar de agua lavar tus trastes ahí tienes tus camas se te ha traído pues sábanas cobertores para que los tengas limpios y si no le da tiempo lo que es la limpieza entonces por ejemplo ahorita las casi van a ser ya medio día va y yo siento que madrugar un poquito más va porque ya con niños pues ya es diferente hasta cuando uno esta soltero se puede dar el lujo de levantarse a las 9 10 de la mañana ya con niños pues hay que hacer bastante el esfuerzo de madrugar un poquito cuando ellos se levanten ya esta la limpieza hecha bien trapeado hasta el desayuno pero bueno Marta esperemos que mejoremos en ese punto va Marta poco a poco va vamos a hacer todo lo posible para que Marta pues hoy algún día nos va a sorprender y podamos ver el cambio tanto como nosotros como los suscriptores